Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, 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 Arriba Tucson. De muchas cosas, de la farándula, también vienen las recetas de cocina que ya se han vuelto un favorito aquí de las amas de casa y también de los caballeros que qué bueno que quieren consentir a la esposa y esta vez va a ser unas ricas tapas, bueno pues, deliciosas que no se quiere perder. Así mismo, va a estar la receta suculenta y muy fácil de hacer. Ya viene un tour, Barbie, muy importante para nuestra ciudad, que usted no se puede perder todos los detalles. También están los ejercicios, después de que usted se come esa suculenta receta que va a preparar Laura, pues para que se ponga a hacer usted ejercicios con Fernanda Campillo. Todo lo que está sucediendo en la pantalla grande y muchísimos invitados que nosotros le tenemos, Barbie. Así es, claro que sí. Con el permiso de ustedes nos vamos a poner más cómodas. ¿Cómo estuvo tu semana, Barbie? Cuéntanos. Ay, mi semana estuvo, sabes que me la tomé para de descanso, dije, sabes que he andado del Tingo al Tango muchas, y tú sabes también porque nos fuimos a Phoenix a un concierto, quería descansar ya. Dije, me voy a quedar en la casa a disfrutar de mi niña y muy a gusto, fíjate, tranquilo todo, a veces es necesario descansar. Oye, por supuesto, es vital. Y hablando así de cosas bonitas y de frases que son necesarias en nuestra vida cotidiana, ahí está esa frase muy bonita de Paolo Coello que dice, si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal. ¿Cómo ves? En serio. Oye, que yo estoy completamente de acuerdo, muchísimos matrimonios se deshacen también simplemente por eso, cae uno también en depresión, porque te conviertes en muy rutinario, ¿no? En el trabajo, del trabajo a la casa, los niños, el trabajo a la casa, los niños, y eso no es bueno, ¿no es algo? Así es, así es, bueno, pues hay que poner más atención en esas notas porque es cierto, las podemos aplicar en nuestra vida. Como yo tengo otra también que es muy positiva y dice que si el plan no funciona, cambia de plan, pero no cambias la meta. O sea, tú sigue constante, perseverante y con paciencia y vas a llegar a donde quieras. Muy interesante. Nada más tienes que creer en ti, porque nadie más lo va a creer, así que si tú te lo crees, haz que todo el mundo confíe y crea en ti. Así que vamos a poner esa actitud durante toda la semana en esperanza. Oye, Barbie, y si no, lo peor que puede pasar es que te quedaste con la satisfacción de intentarlo. Así es, oye, pero es cierto, hay que perder el miedo, hay que soltarse y perder el miedo, fíjate, es muy importante eso. O sea, oye, Barbie, ya vienen muchísimas cosas, muchísimos eventos a nuestra ciudad, lo queremos invitar también. A que no se olvide que tenemos el concurso para regalar los boletos para estas famosas rockeras, divas mexicanas, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, que ya vienen a nuestra ciudad. Qué bárbaro, va a ser un concierto épico, espectacular, dos grandes divas del rock pop y van a estar ahí en un solo escenario con todos sus éxitos. Y es muy fácil ganar, solo mande su video a usted imitando a la artista que usted quiera, ya sea Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, imitándola, cantándola, como sea. Pero el más chistoso, yo creo que el que más tenga más likes es el que va a ganar, mándale a la página de aztecatuxon.com. Así mismo, mi gente, y agachar a sus amigos ahí, díganles, dale like y también que lo compartan ese video. Ya están subiendo mucha gente y la verdad que yo los felicito, ¿eh? Cantan muy bonito y los que no cantan muy bonito, cantan con mucho corazón. Eso, así es. Qué bárbaro. Y bueno, pues así nos vamos a ir ahora con la nota que nos tiene preparado nuestro querido Armenta. Fíjate que, Esperanza, están queriendo pasar una propuesta que se llama Race Act y que yo la miro bastante, no un poco racista, bastante discriminatoria. Ahora, fíjate que si quieres tú traer a tus familiares para acá, para Estados Unidos, ya no se puede hacer de la manera de antes, de pedir a un primo, pedir a un hermano. Como mamá o papá. La están viendo más difícil. ¿Qué sucede? Entonces, ahorita nos va a contar, Armenta, detalle, qué es lo que sucede con esta propuesta. Adelante, Armenta. Las leyes de inmigración pudieran cambiar drásticamente, ya que el presidente Donald Trump, el pasado 2 de agosto, apoyó una propuesta de ley que busca reducir a la mitad el número de visas a inmigrantes y que reemplazará las visas de empleo por un sistema de puntos. La vicealcalde, Regina Romero, piensa que el presidente basa este apoyo a esta propuesta anti-inmigrante debido a sus números bajos en las encuestas de favorabilidad. El presidente Trump siempre empieza a atacar a los inmigrantes cuando se encuentran problemas con su base, el apoyo de su base, ¿verdad? Recientemente salieron números sobre el apoyo de su base, ha estado decayendo y siempre usa a los inmigrantes para atacarnos, para sacar puntos a su favor. Mucha de nuestra comunidad sería la afectada, ya que para obtener una visa para cónyuges y familiares se basaría en el sistema de puntos, la cual da preferencia a gente menor de 30 años con educación de alto nivel, dominio del inglés, estabilidad económica y a inversionistas. También le pide a los inmigrantes que quieren aplicar por una visa legal que tienen que saber inglés antes de aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Que le está dando favor a los países donde ya hablan el inglés. Esta propuesta de ley debe pasar la aprobación del Congreso y el Senado. Es para mí un prejuicio, es racismo, nunca se ha visto en la historia de este país y cuando se ha visto se ha reclamado a un punto que han rechazado esas leyes. Yo pienso que no va a mover mucho esta ley, la oposición es bipartidista y efectivamente es contra cada valor que hemos tenido en este país desde la incepción del país. Es muy importante que no nos durmamos, no nos durmamos, que seamos activos. Para este y más noticias visite AztecaTuxon.com. Reportó José Armenta. Amy Stannitz ya abrió sus puertas en Tucson y en este momento son la sensación. Amy Stannitz se especializan en 120 diferentes sabores con originales decoraciones y condimentos. Amy Stannitz llevan un control de calidad en su masa que es lo que las hace tan especiales. Hola amigos, yo soy Cristina Durazo y en esta ocasión nos encontramos en Amy's Donuts. Nos encontramos con Jennifer. Jennifer, ¿cómo está? Muy bien, aquí emocionada para enseñarles cómo se hacen las donas. En esta ocasión nos va a enseñar cómo decorar las famosísimas Rainbow Donuts. Jennifer, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, Cristina, vamos a empezar con el procedimiento. En primer lugar vamos a echarle la crema azul a la dona. Después le vamos a poner el aseado en forma de nube. Ahora le vamos a agarrar el dulce de arco iris y se lo vamos a colocar. Esto es Rainbow. Bueno, pues aquí la tenemos, la deliciosa Rainbow Donuts, que yo muero por probarla. Deliciosa, recuerda que estas donas solamente las encuentra aquí en Amy's Donuts al 101 East de la Fort Lowell, esquina casi con stone. Vengan y visitenos, tienen que probarlas. Ahora Jennifer, ¿qué otra dona nos vas a enseñar a hacer el día de hoy? Pues hoy vamos a enseñarles la dona Elbon. El primer paso de la dona Elbon es mantequilla de maní, le embarramos a la dona, le ponemos tres bananas chic, tres bananas chic, le ponemos bacon y después le ponemos chocolate en zig zag. Miren amigos, pues aquí está la dona Elbis, como Elbis Presley. Nunca he probado algo así, contiene tocino, mantequilla de maní, banana chips y chocolate. Se ve deliciosa, tiene mucha proteína. Realmente es algo muy, muy diferente que solamente vas a encontrar aquí en Amy's Donuts y pues vamos a probarla. Muy, muy, muy rica, algo muy diferente. Muchas gracias Jennifer por el día de hoy y habernos enseñado cómo decorar. Gracias a ustedes por haber venido a Amy's Donuts. Los esperamos, esperamos todo mundo de Tucson para que venga a probar las ricas donas de Amy's. Platicamos con el propietario de este establecimiento y nos contó cuál es su secreto. Lo que hacen nuestras donas especiales es que son preparadas frescas todos los días. No esquimamos con los productos para decorarlas. Todo el proceso se mantiene completamente fresco y tenemos mucha variedad. Chicas, aquí les mandamos unas donas para que disfruten. ¡Feliz sábado, gente bonita! Para todos ustedes que se están despertando con nosotros, pues ya llegó Laura en su segmento de Corruina. ¡Hola, chicas! Que les trae un platillo suculento para todos ustedes, amas de casa, que bueno, están a la prisa y tienen que preparar un platillo bueno, bonito y barato. Eso es, aquí lo tenemos. Y vamos a hacer una tapa que es súper típica en España. En cualquier restaurante o bar siempre van a tener unas patatas alioli. Así que sí, vamos a enseñaros de hecho cómo hacer la salsa. Y también deciros que tenemos aquí las patatas ya hervidas. Las podéis también hacer fritas, pero yo las he traído hervidas. Oye, Laura, y cuéntanos un poquito los ingredientes porque no veo muchos, ¿eh? No veo bastantes. Muy poquitos, muy fácil de hacer, muy simple. Vamos a utilizar un huevo, tres dientes de ajo, aceite vegetal o de girasol y yo también le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Tenemos también perejil y limón. Bueno, y también obviamente sal, un poquito de sal, claro. Claro que sí. Es súper fácil, sí. Oye, bueno, a ver, iniciamos Laura. Iniciamos. Lo primero es que en un recipiente tendréis que poner, eso sí, con una batidora de mano. Ahora os explicaré por qué es importante que lo hagamos en una batidora de mano. Vamos, primero a poner el huevo. O sea que si no tiene la batidora de mano no se puede revisar. No, porque ahora vais a ver por qué. Y es que la batidora la vamos a poner desde el fondo para que todos los ingredientes liguen bien y no se corte la mezcla. Ponemos los tres ajos. Si nos gusta mucho el ajo, ponedle únicamente dos. Le ponemos también un poquito de sal. Ya sabéis que esto es al gusto. Y nosotros... Oye, Laura, ¿se puede también utilizar el huevo nada más con la pura clara? No, tiene que tener también la yema. Vale, entonces ahora después vamos a poner primero media, como media taza de aceite vegetal. Aquí sería como una taza. Y después, cuando comencemos a batir esto, vamos a ir agregando poco a poco el aceite de oliva también. Ok, conforme lo batimos. Exacto, eso sí. Podéis utilizar solamente aceite de oliva, pero para aquellos que no están muy acostumbrados al sabor, no os lo recomiendo. Ok, muy bien. Pero en realidad sería lo ideal. Comenzamos la batidora de mano al fondo y comenzamos a batir. Manos a la obra. No la movemos hasta que veamos que los ingredientes liguen. Ahora vamos viendo que se va mezclando. Y vamos a ir echando un poquito más de aceite. Ahí va quedando. Oye, Laura... Vamos subiendo, dándole y ya vamos subiendo. Algo así como para cuántas personas sería. Bueno, en realidad esta ración o esta tapita sería para dos personas. Ok. Pero luego lo podéis agregar bastante más. Si queréis que además el alioli quede más espeso, le seguís agregando un poquito más de aceite. En total debería de ser una taza de aceite. Oye, no vamos a salir este con una arteria tapada ni nada de eso, ¿verdad? Por eso es importante que tomemos poquito, que no abusemos. Además, esta salsa... Por eso es una tapa. Es una tapita pequeña. Esta salsa no únicamente se utiliza para... Las patatas se pueden utilizar también para carnes, pescados e incluso arroces. Oye, Laura... Vamos a ponerle... Más o menos cuánto tiempo te lleva en preparar una tapa. Pues esto... Como mucho en 10 o 15 minutos. Contando con que también tenemos que hervir previamente las patatas. Bueno, vamos a agregarle un poquito de limón. A ver si me pudieras ayudar sujetando esto. Exacto. Le ponemos un poquito también de limón. Ok. Así, para que tome un buen... Que coja un buen sabor. Ok. Y vamos a ponerle también un poquito de perejil. Porque si no, qué gracia tiene que la haya traído. Yo lo mezclo aquí un poquito. Y luego después... Vamos a agregárselo también por encima. Oye, y le sigues... Pero con poquito perejil. Ok. ¿Le sigues poniendo un poco más de aceite o ya ahí queda? Vamos a intentar utilizar únicamente... Lo que tenemos aquí para no abusar. Y porque esto es para una tapita solo. Estoy segura de que os va a encantar. Y todo ese proceso nada más para una tapita, Laura. Para una tapita. Ya sabéis, si queréis más, le agregáis más. Ahí sirve con la cuchara grande. Publicáis los ingredientes y entonces serán para más personas. Bueno, y esto yo creo que ya está. Vamos a agregarle un pelín más de... Bueno, vamos a ponerle primero un poco de sal sobre las patatas. Y esto ya está, chicas. Oye, así de fácil, así de sencillo. Sí, así de fácil y así de sencillo. Y vamos a colocar esto. Oye, ¿se pudiera poner así en una cama así como de tostada? Y va a salir lo mexicano en mí. Pues sobre una tostada no sabría yo decirte. Yo creo que sí, que le va a cambiar bastante el sabor. Entonces vamos a ponerle esta salsita así por encima de las patatas. Vean nada más usted ahí en casita qué bonito que es este platillo. ¿Veis qué rico? Lo invitamos a que lo deguste ahí, que lo haga en su casita. Que lo hagáis también en casa. Y que nos cuente cómo le puede ver nada ahí en nuestras redes sociales. Ahí en Arriba Tuxol o también que siga al lado. Ahí usted cuéntele si usted le agregó. Claro, si os ha gustado, eso es. Y si queréis también hacer otra versión, pues como por ejemplo patatas fritas, pues nos mandáis también vuestra opinión y qué os ha parecido. Pero ya veis este riquísimo plato que por favor quiero que probéis. Pero veis, Esperanza como siempre. Ah, bueno, Esperanza. A ver, sí, ya sabes qué. Pero yo paso un poquito de salsita, con salsita. Mientras Esperanza me dice cómo hacer platillo, nos vamos a ir rápidamente con nuestra querida Fernanda Campillo que nos trae las noticias del espectáculo. Adelante, Fernanda. Delicioso. Muy rico. Uy, la verdad que sí hay helado. Sí está bueno. Me alegro. Feliz Aula, saludos a Fernanda y bienvenidos a una sección más de los chismes del espectáculo. ¿Le gustaría ver a Daddy Yankee y a Maluma trabajando juntos? Pues Daddy Yankee nos hizo ver como que traen un proyecto entre manos. El cantante publicó en Instagram una foto junto al intérprete que dio a entender que se trata de un nuevo dueto. Llegará pronto lo que muchos o pocos querían, jefe, dijo Daddy Yankee el pasado 5 de agosto. Por el momento el cantante está por lanzar un nuevo sencillo con Weezy. Y bueno, y hablando de cantantes guapísimos, se están dando a conocer los detalles de lo que será la próxima boda del año, la boda de Ricky Martin. El cantante Ricky Martin ya se quiere casar con su prometido Joanne Joseph. La boda podría realizarse en su mansión en la playa en Puerto Rico dentro de tres meses, según las fuentes. La fiesta tendrá cerca de 300 invitados y el artista debe rentar varias habitaciones de lujo en un hotel cercano para recibir a sus amigos y familiares durante todo el fin de semana que durará el reventor. Pues bien, estaremos muy pendientes acerca de los detalles acerca de esta gran boda de Ricky Martin. Pero bien, una de las artistas que no está muy ambientada es Salma Hayek, quien avisa que no habrá muros y que los días de Donald Trump están contados. Salma Hayek dijo que Donald Trump no construirá nunca el muro entre México y Estados Unidos y además vaticinó que sus días como presidente están contados. La actriz en entrevista con The Guardian declaró, Puedo asegurar que no construirá el muro, no puedes construirlo sin los mexicanos que están ilegalmente en el país. Eso es lo que hace a la economía tan fuerte, porque a ellos les pagan menos de la mitad sin beneficios. Simplemente no ocurrirá. Salma agregó, Sus días están contados, incluso si se convierte en dictador y reescribe la constitución, ahora el presidente puede estar 12 años. Aún así, sus días están contados. Julián Álvarez tuvo que cancelar varios conciertos que estaban planeados para Estados Unidos, especialmente en Tucson, Arizona. El concierto estaba planeado para este mes de agosto y lamentablemente tuvo que ser cancelado debido a las vinculaciones con el narcotraficante Raúl Flores. Ahí estuvieron los espectáculos con Fernanda Campillo. Bueno, la verdad que esto pica y se extiende con Julián Álvarez, que por supuesto iba a estar aquí también presentándose Barbie en nuestra ciudad y ahora pues como que queda cancelado, desafortunadamente para sus fans, porque es el segundo concierto que cancela aquí en Tucson. ¡Ay, qué bárbaro! Y no es el único que se va a presentar aquí. Ahí va a haber otro evento, Grande Esperanza, que va a estar, pero si bien de aquellas, y es Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, usted puede ir totalmente gratis a este evento y es muy fácil. ¿Sabe cómo le tiene que hacer? Bueno, pues nada más mandar un video a Facebook, en nuestra página de Facebook, Arriba Tucson, ahí imitando a su artista favorito, ya sea Alejandra Guzmán o Gloria Trevi, y a que tenga más likes, así va a ganar. Así mismo, ya son muchos los que están participando. Muchísimas felicidades. Y bueno, Barbie, nosotros ahorita nos damos una cortita pausa comercial y regresamos con más de Arriba Tucson. ¡Feliz sábado, mi gente! ¿Cómo se les está pasando? Espero que rico y macizo. Bueno, aquí tenemos al Hair Master ya con nosotros, que nos viene a hablar de un súper makeover, Juanes. ¡Feliz sábado, mi gente! ¡Feliz sábado, mi gente! Oye, ese makeover, Juanes, a mí la verdad, me puso la piel chinita, ¿por qué? Porque viene con una muy buena intención de parte tuya, en colaboración con Azteca Tucson, por supuesto. Claro. Y esta bella chica, cuéntanos. Sí, bueno, pues, hola, un saludo allá en casita a todos, un abrazo. Bueno, pues, lanzamos una convocatoria. Ya ves que siempre estamos tratando de ayudar a nuestra comunidad, y en este caso lanzamos una convocatoria para que nos escribieran su historia, para regalarles el makeover gratis, como lo habíamos dicho anteriormente, que se inscribieran para que le regaláramos un makeover completamente gratis. Aquí tenemos a la ganadora, ella nos escribió, vimos su historia, platicó con nosotros, y ella fue la ganadora. Desafortunadamente son situaciones muy difíciles que muchas veces nos tienen sometidos a no ver por nuestra imagen. Juanes, ¿qué te hizo decidir por ella? Su historia. Definitivamente la historia por la que está atravesando es una historia muy conmovedora, pero que con la ayuda de nosotros podemos, a través de la televisión, de nuestros medios, de las redes sociales, de nuestro trabajo, poder ayudar y poner un planito de arena para ayudar a la comunidad. Y que la gente sepa también que un cambio de imagen puede cambiar tu modo de ver las cosas, ¿no? Sí, puedes empezar a hacer cosas diferentes. Y bueno, también empezar con tu propia imagen para que cuando te levantes y veas al espejo, bueno, te des ánimos y veas que hay muchas razones por las cuales podemos vivir. Oye, Juanes, y estamos viendo las fotos de antes y después, y fue un cambio. Y después, para que podamos verla, y de verdad puedan apreciar este gran cambio que nuestra modelo le hicimos el día de hoy. Y bueno, pues aquí está. ¡Bella! ¡Qué bárbaro! Muy bien, cuéntanos qué es lo que sucedió aquí, porque pues vemos en el antes un cabello largo, muy oscuro. Largo, muy crespo. Te puedes dar la vuelta, acuérdense, para que puedan ver de la parte de atrás tu corte. Le hicimos unos efectos de color, le quitamos todo ese cabello largo, esponjado, y bueno, le va a estar a base de tratamientos también para que pueda ella conquistar más su cabello. Oye, y hablemos... Ajá, hablemos un poquito más acerca del maquillaje también. Oye, está bellísimo. Sí, mira, aquí le hicimos un maquillaje, pues obviamente, como siempre les digo, tratamos de buscarle su estilo, y bueno, pues vean estos ojos que tiene esta chica. Y te digo, por Dios, es muy, muy bonito, los ojos muy expresivos, y siempre tratamos de hacerle un maquillaje muy expresivo. Y bueno, pues estos son los resultados, y bueno, ahí en Casita tome nota, escríbanos a nuestras redes sociales, anótense con nosotros, llámenos por teléfono, porque pueden tener un makeover completamente gratis, para que si tienes alguna situación que estás atravesando, bueno, empecemos con nuestra imagen, porque lo queremos en el día, ¿qué no? Y ahí está apareciendo la información de Juanes en pantalla, para que ustedes no se los pierdan, y se comuniquen con él. Así es, esperanza, y ahora nos vamos rápidamente con Fernanda Campillo, que nos dio una rutina excelente de ejercicios. Adelante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Preparados por una sección más de ejercicios? Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento que está muy de moda en los gimnasios, se llama Hit It, que es entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Consiste en un sistema que se llama 20-10, en donde por 20 segundos usted lo hace el ejercicio lo más fuerte que pueda, toda intensidad, y 10 segundos para que descanse. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Mantenga usted un reloj a la mano, porque va a ser importante que tenga en cuenta los 20 segundos, se van rapidísimo, entonces, o que ahí su hijo o su marido le eche porras y lo ayude a hacer este tipo de ejercicios. El primero vamos a hacer los que se llaman High Knees, o rodillas hacia arriba. Muy importante, postura hacia arriba, y usted levante las rodillas. Recuerde que los primeros 20 segundos son lo que usted pueda. Recuerde, usted descante 10 segundos, y luego luego sígale con el siguiente ejercicio, que son las sentadillas con salto. Muy bien, vamos a la sentadilla y salto. Sentadilla y salto. Las más que puedan, 20 segundos. Ok, usted descante 10 segundos, y vámonos al tercer ejercicio, que son los escaladores de montaña. Se va al piso, manos abajo de los hombros, y aquí va rodilla al pecho. Este ejercicio trabaja muy duro el abdomen bajo, pero asegúrese que no me tiene la pompa arriba. Muy bien, pues descanse 10 segundos, y seguimos en el cuarto ejercicio, que son los muy famosos burpees. Este ejercicio, antes de mostrárselo, es muy, muy completo, porque trabaja todo su cuerpo, pero muy en especial la parte del torso, y también mejora su sistema cardiovascular. Muy bien, arriba, manos abajo, piernas atrás, al centro, y brinco. Si usted quiere, le puede agregar una lagartija. Muy bien. Muy bien, descansa 10 segundos, y nos vamos al último ejercicio, que son los llamados Speed Skaters, y que si usted alguna vez quiso participar en las Olimpiadas, esta es su oportunidad. Muy bien, es muy importante que la mano opuesta al pie toque el piso, pero aquí rindo que me dé, que me brinque. Muy bien, amigos, recuerde que este circuito se repite 3 veces, descanse 1 minuto en 3 circuitos, y espero que ustedes lo hayan disfrutado, así como yo, que esté igual, sin aire, así como yo, va a ver que le va a dar muy buenos resultados, pero bueno, nos vemos en el próximo segmento de ejercicio, seguimos con más en Arriba Texas. Muchísimas gracias, Fernanda, y estuvo esta rutina intensa, ¿qué te pareció? Ya tenemos aquí a nuestros amigazos, de Arizona, papá del limbo, tenemos a Alma Gallardo, y también está aquí por acá, Francisco, ¿cómo estamos? Feliz sábado, muchachos. Gracias, igualmente, feliz fin de semana. estamos encantados de tenerlos por acá, ¿por qué? porque ustedes vienen a celebrar lo nuestro, a celebrar la independencia de México, ¿cómo están? A ver, cuéntanos un poquito más acerca de este evento, que bueno, que estamos organizando todos en conjunto. Claro que sí, pues muchísimas gracias, chicas bellísimas, como siempre, disfruten su fin de semana, y gracias al auditorio este, de Azteca Tucson, por invitarnos, y a todo el equipo aquí, pero muy contentos, porque pues venimos nuevamente en equipo, trabajando juntos con este gran evento, celebrando el 207 aniversario de la independencia de México. Bárbaro. ¿Pueden creer ustedes eso? Ya, 207. Así es, y estamos muy emocionados, porque mira, es una celebración, me gusta que siempre, Arizona Bilingüe, con Azteca, estamos nosotros cultivando, que no se pierda esa raíz en nuestra cultura, y nuestras tradiciones, y qué mejor que ir a celebrarlo, porque el año pasado se hizo con gran éxito, ahí en el Armory Park, y esta vez se va a llevar a cabo el mero 16 otra vez, pero va a ser en sábado, ¿verdad? Así es, va a ser en sábado, no tenemos problema de desvelarnos, de bailar a gusto, hasta que el cuerpo aguante, porque el otro día, pues no trabajamos, así que vamos a disfrutarlo, e invitamos a toda la comunidad que nos acompañe, sábado 16 de septiembre, en el Armory Park, a partir de las 5 de la tarde, chicas. Sabemos que el año pasado, pues tiraron, se fue la casa por la ventana, ¿no? Claro. Porque hubo mariachis, estuvo el consulado, bueno, hubo muchísimas cosas, cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Pues claro que sí, esperamos un gran elenco, esta vez nos acompañan bastantes grupos musicales locales, tendremos mariachi, tendremos el ballet folclórico Tapatío, tendremos también a nuestros amigos de Sismo Arizona, la gran ciudad, Ángel Norteño, a los chamaquitos aquí de Fundación Musical, tenemos al Tucas también, al grupo Cobalto, y como pueden ver, puras bandas locales, y nos están acompañando ahí para mover el esqueleto un poco. Y una comida Barbie, que la gente no se puede perder. Así es, oye, estábamos hablando de un ambiente totalmente familiar, porque el año pasado, fueron las grandes familias, se llevaron a sus niños, participaron en los puestos ahí, que tienen los patrocinadores también, porque los entretienen, así que los niños se la pasan muy bien, si no tienen planes, lléveselos para allá, para disfrutar. Muchísimas gracias a ustedes dos por venir a traernos esta gran invitación. Aquí está el póster a color, a todo color. Y nada más, gracias chicas, y nada más quiero compartir con ustedes, que bueno, pues tendremos al Cónsul de México, y a muchos líderes de la comunidad acompañándonos esa noche, pero aparte vamos a tener el marching band de Desert View, no sé si les tocó a ustedes en años anteriores, pero es espectacular lo que hacen, aparte de la banda de guerra, y el tradicionalquito de Independencia, así que los esperamos a todos ustedes. Exacto, que definitivamente no se deben de perder, y nosotros nos vamos a un corte comercial rapidísimo, pero ahorita regresamos. Arriba Tuxo, arriba, arriba Tuxo, arriba Tuxo, feliz sábado mi gente, para todos ustedes que acaban de despertarse con nosotros, es un gustazo estar compartiendo este sábado con todos ustedes, bueno, nosotros les prometimos desde un principio que les teníamos un programa de súper lujo, con excelentes noticias, y para todos ustedes que, bueno, tal vez escuchan la radio, y no están completamente de acuerdo con las canciones que escuchan, o quisieran escuchar otro tipo de música, tal vez una radio más versátil, pues, ¿qué creen? Que les tenemos buenísimas noticias, ¿por qué? Porque ya está aquí con nosotros Andrés Valenzuela, que viene de Larza Comunicaciones, es el ejecutivo de ventas, y nos viene a contar un poco más para todos ustedes que no hayan escuchado, que la verdad que ya era para que todos estemos en sintonía con esta radio, de Toño 92.5 FM, oye, es un gustazo tenerte aquí Andrés, cuéntanos un poquito más acerca de esta estación. No, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Azteca, Tuxón, que nos da la oportunidad y nos invita, y así es, muy contentos y felices, porque Toño, como bien lo dijiste, llega a Versátil, nunca sabe dónde va a estar, y en esta vez llega a Tuxón, Arizona, para quedarse, ¿no? con 92.5 FM y 96.1 en HD3, y los traemos de visita, mire Toño, para que saludan, para que la gente lo conozca, estamos muy contentos, para que la gente sepa que Toño llegó a Tuxón, y pues contentos y felices de una vez estar aquí haciendo presencia, y el grupo Larza Comunicaciones expandiéndose, Esperanza. Oye Andrés, cuéntanos qué tipo de música la gente puede esperar, escuchar en esta radio, este, qué tipo de género. Muy importante, porque la gente está diciendo, qué es lo que trae Toño, qué es lo que anda ofreciendo, y le podemos decir a todo el público que es tan versátil, que te puede tocar a Chayán, y después toca a Julián Álvarez, y después de Julián Álvarez toca a Queen, y después llega a Maluma, o sea, es una música especialmente dirigida para ese público que le encanta un poquito de todo, y que le gusta la buena música, porque Esperanza es música de éxitos totalmente nuevos, música de catálogo para esa gente que le gustan las viejitas, pero que fueron un éxito, pero bonitas. Viejitas pero bonitas, así es, y también música en inglés, o sea, un poquito de todo, y lo hace de una forma tan peculiar, y con esa versatilidad que se le caracteriza a Toño, y es lo que viene a tocar aquí en Tucson, Arizona. Oye, y la gente quiere saber quién es Toño, aparte de aquí el cuerazo que tenemos atrás de nosotros. Toño pues lleva como nombre por parte del licenciado Toño Ramos, que es el director general y dueño de la compañía Grupo Larza Comunicaciones, y pues es la cara, como quien dice, de estaciones de Larza Comunicaciones, que hacen presencia tanto en Sonora, y tanto en este caso Tucson, Arizona. El Grupo Larza Comunicaciones tiene más de 36 estaciones de radio a todo el estado de Nueva Sonora, que viene incluyendo Nogales, Mexicali, que incluye también lo que es Hermosillo, Obregón, Abojoa, Cananea, Magdalena, y ya próximamente Los Mochis, está la nueva estación de Mexicali, está la nueva estación de Miguel Alemán en Tamaulipas, y estamos acá en Arizona, con Toño 92.5. O sea, prácticamente Toño, nunca sabes lo que va a poner, nunca sabes dónde va a estar, y pues en este caso anda por todos lados, ¿no? Encantados, mi gente ya lo sabe, una invitación cordial para que los escuche, y seguramente que estaremos escuchando mucho más de esta genial radio, y de otra que estamos escuchando precisamente ahorita, es de Fernanda Campillo, que nos trae lo más nuevo en el cine, adelante Fernanda. Y en el cine, y en el cine, conoce más de los últimos estrenos en la pantalla grande, en el cine. Llegó el fin de semana, y con ello los estrenos de la pantalla grande, una de las películas muy esperadas por todos los espectadores, que les encantan las películas de terror, es Annabelle Creation, que es la segunda parte de la primera película que salió el año pasado, Annabelle, quien asustó a más de 257 millones de espectadores, esta película, Annabelle Creation, promete tener el mismo o más éxito. Década de los 50, algunos años después de que Samuel Mullins, un fabricante de muñecas, y su mujer Esther, perdieran a su hija de 7 años, en un dramático accidente de coche. Él da matrimonio, decide convertir su hogar en un orfanato. En su casa, en mitad del campo, Samuel y Esther acogen a la hermana Charlotte, y a varias niñas huérfanas, procedentes de un orfanato, que acaba de ser clasurado. Muy pronto, una de las niñas desencadenará involuntariamente, la fuerza maligna, que posee una misteriosa muñeca, y se convertirá en el blanco, de esta diabólica criatura, de nombre Annabelle. Si a usted le gusta este tipo de películas, Arriba Tucson, te puede regalar boletos, para que vas a ver Annabelle Creation, a la pantalla grande. Solo tienes que mandarnos, un mensaje por inbox, a nuestra cuenta de Arriba Tucson, y tendrás la oportunidad de ganarte un par de boletos. Nos vemos el próximo fin de semana, con más estrenos de la pantalla grande. Ya lo sabe mi gente, ahí está para que usted vaya, y gane boletos para esta película Annabelle, que ya todo el mundo está hablando de ella, y ahora que viene Halloween también, que ya está a la vuelta de la esquina. Ya lo sabe, ya sabe usted cómo ganarse los boletos. Perfecto, así que póngase bien abusado, para que se lleve a la familia, a disfrutar de un excelente momento. Otro que no pasó un excelente momento, es vamos a pasar a las notas curiosas ahora, de lleno en esperanza, y es un perrito que, que bueno, este perrito es de otro planeta, te voy a decir. Pobre sí. Porque mira, a ti te voy a contar, porque yo sé que tú tienes mascota también, perrito, y son, ellos son perfectos para cachar cosas, para el olfato, desarrollarlo, ¿a poco no? Sí, la verdad que tienen una destreza, que no la tienen los humanos. Exacto, entonces te esperas, excepto este, excepto ese perrito, que dijo, yo voy a ser la excepción, yo soy único, y bueno, pues el perrito, vamos, están viendo aquí el video, que el señor le está apuntando así, todo tipo de comida al perrito, así que ahora le cachale, ya le inventa una hamburguesa, que ya le avienta un hot dog, y el perrito, mira, puras cachetadas, le da la comida, oye, le pasa la comida, así por las mejillas, ahí los cachetitos. ¿sabes qué? Yo creo que la cualidad que tiene el perrito, la habilidad es como de Matrix, así como de evitar la comida. Mira cómo lo traigo, ¿verdad? Y el señor y muchacho, pues el dueño se está divirtiendo, pasando un buen tiempo, mientras lo cachetea con la comida, no lo pudo ayudar, ni el olfato, ni la vista, pero si usted tiene algún problema, claro, en el amor, o tiene algún problema en el trabajo, bueno, que no es aceptado, que no encuentra una posición buena, la que usted merece, váyase allá con José Candelo, que lo puede ayudar, adelante. ¿Qué tal mi gente de Tucson, y toda la zona del Estado de Arizona, aquí como siempre, como cada sábado, llegando a cada uno de sus hogares, a través de este lindo y chistoso programa, de Arriba Tucson, para desearle muchas bendiciones, mucha paz, y mucha armonía, para cada uno de estos hogares, y recordarle que su amigo José Candelo, siempre está aquí, a la espera de ustedes, para que hagan una llamada, de manera personal, para cualquier consulta, que usted necesite, de acuerdo a su problema. Recuerde que cualquier problema que usted tenga, José Candelo siempre tiene solución. Problemas en el amor, como siempre hay, que tenga problemas emocionales, mucha gente, mucha persona, con problemas, con descontrol emocional, que aquí estamos, para ayudarlo constantemente. No olvide que, estamos en un solo lugar, aquí en, de Arriba, de Arriba, de Arriba, que me han dado conocimiento, de todas esas cosas, que están pasando, así que José Candelo, ya se sabe el tenche, para que usted, no busque personas raras, por ahí, que andan dando números de teléfono, para acabar con su dinero, así que, busque una persona, seria y confiada, aquí estamos ya, por mucho tiempo, trabajando con ustedes, y siempre hemos tenido, buenos resultados, así que, cuando usted tenga un problema, piense en José Candelo, recuerde que también, tenemos, Herbería Estratégica San Miguel, con muchos productos buenos, a bajo costo, y tenemos, precios por debajo, de toda la competencia, así que, cuando usted tenga problemas de salud, que piense en cualquier medicamento, cosas naturales, productos mexicanos, usted venga, a Herbería Estratégica San Miguel, recuerde que estamos, en la 12 avenida, en el 5151 Sur, en esta única dirección, y tenemos un teléfono, que puede llamar, para cualquier información, al 520 746 4888, así que siempre pegamos, una llamada de usted, para darle el mejor servicio, que tenemos, estamos trabajando, de 8 de la mañana, a 7 de la noche, en jornada continua, de lunes a sábado, así que, si usted tiene problemas, José Candelo, tiene solución, así que, visítenos. Arriba tu sol, Arriba tu sol, Arriba tu sol, Amigos, ya estamos de regreso, en su programa, Arriba tu sol, muchísimas gracias, por seguir en sintonía, con nosotros, y estamos nosotros, de manteles largos, porque me van a preguntar, porque estamos tan contentas, jocosas y jubilosas, porque es la celebración, de tu sol, cumpleaños, claro, y así es cierto, estamos celebrando, festejando, esta bella ciudad, y bueno, lo bonito que nos da, todo lo que nos brinda, ¿verdad? Y su bella gente, ¿por qué no? Exactamente, mi esperanza, así es, estamos muy contentos, porque tenemos unos, aquí invitados, de lujo, ellos son, Ken, y también, William, del Southern Arizona, Transportation Museum, que vienen a invitarnos, a una celebración, de cumpleaños, de Tucson, muy especial, hi, how are you doing guys? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tell us about, your role, in transportation, in Tucson, birthday celebration, sure, the Southern Arizona, Transportation Museum, will be honoring, and celebrating, Tucson's, 242nd birthday, on, claro, el Museo, de Transportación, del Sur de Arizona, estará celebrando, y en honor, al cumpleaños, 242 de Tucson, este 19 de agosto, o sea, hoy, empezando, a las 11 y media, de la mañana, en el 400, norte de la avenida Tull, y también, en la estación, del tren, Antrax, el museo, está localizado, en el 414, al norte de la avenida Tull, el museo, fue inaugurado, en el 2005, y nuestras exhibiciones, son bilingües, tenemos, cientos de exhibiciones, dentro del museo, y enseguida, se encuentra, la locomotora, 1673, esta fue usada, en la famosa película, Oklahoma, algunos de ustedes, la conocen, de cuando estuvo, en el parque, Hemel, los invitamos, a que traigan, a su familia, a sus amigos, a sus nietos, y nos acompañan, también, queremos invitarlos, a que usen, el tren, Amtrak, ya que, por sólo, 45 dólares, pueden viajar, de Tucson, a Los Ángeles, que es, super affordable, es, 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 no es muy costoso, lo que nosotros, queremos saber, es, que nos cuente, un poquito más, acerca, de, el museo, de transportación, claro, dentro del museo, hay muchas exhibiciones, interactivas, para niños, y para adultos, describiendo la historia, y caminando, en el museo, hay muchas cosas, que ver, y vas viendo, los cambios, de Tucson, cuando llega, el tren a Tucson, en marzo, de 1880, y también, contamos, con una tiendita, para todos los recorditos, para llevarla a la familia, y en navidad, también tenemos, eventos especiales, como un Santa Claus, y, y más eventos, de ese tipo, perfecto, una magna celebración, que ustedes, la verdad, no se pueden perder, y otro, que no se pueden perder, es a José Armenta, que nos trae, la nota informativa, adelante José. Las cortes de Tucson, unen fuerzas, el día de hoy, en un evento, de resolución, de órdenes de arresto, este evento, se espera, facilita a personas, que tienen orden de arresto, a llegar a acuerdos, para que se retiren, esas órdenes, es un programa conjunto, de todas las cortes, aquí en la área, para participar, para que venga, la gente, en los sábados, verdad, este sábado, hoy, para resolucionar, una orden de arresto, que tengan, o también, para empezar, a un plan de pago, o para resolucionar, otros asuntos jurídicos, que tengan. Muchas de estas órdenes de arresto, fueron ordenadas, por faltar a una corte, o por no llenar, los requisitos, de órdenes, indicadas por la corte. Gente que tiene orden de arresto, porque fallaron, de asistir, a una corte, o porque están fallando, de cumplir, con una sentencia. Se ordena, la orden de arresto, van conduciendo, cometen una infracción, muy leve, los paran, y la policía, los va a arrestar, porque está la orden de arresto. Además, con ese arresto, le van a levantar, otro cargo, porque están conduciendo, con la licencia suspendida. Así es que, el beneficio es grandísimo. Habrá ventanillas de servicio, para poder pagar multas, y costos de corte, y se aceptará, hacer plan de pagos, para resolver el problema. El evento es hoy, hasta las 12 de la tarde, en el 240 norte de la Stone. Para este y más noticias, visite aztecatuxon.com. Reportó José Armenta. Muchísimas gracias, a nuestro querido Armenta, con siempre su nota interesante, y esta vez, no fue para menos, oiga, para todos los que tienen, orden de arresto, este día, hoy, esperanza, pueden ir a la corte, pues para que puedan hablar, con el juez, y arreglar su situación. ¿Cómo la ves? Oye, la verdad que me parece, una oportunidad excelente, que ustedes ahí en casita, tienen que tomar ventaja, pero pues, manténgase muy informado, lo invitamos a que siga, nuestras redes sociales, para que usted se dé cuenta, de cómo está sucediendo, y qué es lo que va a pasar con todo esto. Exacto, así es, vamos a poner más atención, y otro que ya están poniendo atención, son nuestros queridos invitados, del Consulado de México, por supuesto, está con nosotros, Cristian y Jesús, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, muy buenos días chicas, nos van a hablar ustedes, de algo que va a pasar aquí, en Tucson, como cada año, el tour de Tucson. Así es, en esta ocasión, pues como siempre, cada año hacemos, en coordinación, con el tour de Tucson, pues el Consulado, pues ayuda a promover, este tipo de eventos, que están dirigidos, hacia la comunidad, en este caso, Jesús, pues nos va a hablar, de cómo va a llevarse, la dinámica este año, que es un poco diferente, porque se está tratando, de acercarse, fuera de territorio, de Estados Unidos. A ver, cuéntanos Jesús. Bueno, la idea de este año, trabajando en conjunto, aquí con el Consulado, de México en Tucson, estamos abriendo, centros de registro, para la carrera, en México, llevamos seis centros, abiertos, tenemos en Hermosillo, Los Mochis, Ciudad Obregón, en México, Distrito Federal, tenemos dos, vamos a abrir uno, en Chihuahua también. Eso. Entonces, la idea es traer, más de 800 corredores, a disfrutar, de la carrera más grande, del estado de Arizona, que es el Tour de Tucson, 2017. Oye Jesús, ¿y tú a qué crees que siempre casi los de Sonora se la llevan ganando? Porque somos muy dedicados. Oye, bueno, muchas felicidades, pero para la gente, claro que sí, oye, es muy merecido, porque, bueno, pero la gente tiene que saber que, como tú nos decías, tras bambalinas, este es un paseo, no lo tiene que tomar la gente también tan, así como una carrera, tan oficial, como una competencia, y hay diferentes puntos en los que puedes parar o terminar tu carrera, ¿no? Sí, la idea del Tour de Tucson es recorrer, es un festival ciclista, para toda la gente, toda la familia, lo puedes hacer, 10 millas, 5 millas, 28, 54, 73, hasta 106 millas, la carrera es por cada quien, sí, hay equipos profesionales que vienen a hacer la carrera, pero también cualquier miembro de la familia, cualquier grupo, tú paras en un lugar, comes fruta, te hidratas, le sigues hasta el otro punto, es lo que te iba a decir, que es válido, que por ejemplo, no tienes que ser profesional, tener un entrenamiento especial para hacerlo, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, a ver, cuéntanos rápidamente, la gente que se quiere inscribir o quiere obtener más información, este, dinos rápidamente, la gente que se quiere inscribir, nos puede visitar en mexico, arroba, perimeter, bicycling.com, o también puede comunicarse al consulado, ellos tienen toda nuestra información, ellos nos dicen, y yo, yo con mucho gusto consulto cualquier correo y los ayudo. Ok, muy bien, perfecto, mi gente, no se mueva de donde está porque nosotros venimos con muchísimas más noticias y buenísimos invitados más adelante, así es que no se mueva de donde está. Arriba Tuxon, Arriba Tuxon, Arriba Tuxon. Ya estamos de regreso en su programa, Arriba Tuxon, feliz sábado, gente bonita, que usted la pase genial a todos los cumpleaños, feliz cumpleaños, lo que sea que usted esté celebrando, pues muchas felicidades, escríbanos ahí a la página de Arriba Tuxon, porque nosotros con mucho gusto le vamos a mandar un mensajito muy cariñoso. Así es, oiga, queremos ser parte de su celebración, no nos deje afuera, por favor, aquí lo podemos felicitar, o también en las redes sociales que tenemos en Facebook, Arriba Tuxon, y también tenemos Instagram, así que nosotros estamos en todas partes, si tiene usted un talento que quiera mandar aquí con nosotros, aviéntelo, y nosotros vamos a presentarlo aquí en su programa, Arriba Tuxon. Oye, pues también felicidades a todos nosotros, porque todos nosotros vivimos aquí en esta bella ciudad, y bueno, estamos de cumpleaños, estamos muy contentos, y la ciudad tiene mucho que celebrar, Barbie, ¿por qué? Porque les cuento, amigos, que por fin se encontró una mega obra de arte que fue extraída del Museo de Arte de la Universidad de Arizona en 1985. Oye, ayer, yo estaba recién nacidita, no por decir, pero, bueno, resulta que una pareja fue, y andaba así de compras en una tienda de segunda, de segunda mano, donde tienen artículos de todo tipo, y se encontró con un cuadro, un cuadro muy bonito, que ellos decidieron, bueno, lo compro, no lo compro, estaba a 200 dólares, lo compraron, fueron, lo pusieron en su negocio, creo que es un restaurante, viene una persona y dice, wow, qué bonito cuadro, te lo compro, qué bonito, ¿de dónde es? qué significa, creo que significa esto, le dijo el cliente al dueño, al propietario, entonces, el propietario, pues, le entró ahí la duda, googleó lo que significaba el cuadro, y nada más y nada menos, que se encontró, con que pertenecía, a la Universidad de Arizona, y el Museo de Arte, y era esta, esta obra de arte, que se había, perdido, que se la habían robado, hace que unos 34 años más o menos, por ahí, treinta y tantos años, y bueno, él decidió, él recibió ofertas para venderla, que se la querían comprar, le daban hasta 160 mil dólares, por esta, por esta obra de arte, y él dijo, no, tiene que regresar a sus dueños originales, y la regresó a la Universidad de Arizona, entonces estamos de fiesta por mucha razón, y no se quedó con ningún centavo del señor, entonces lo hizo así de corazón, con ningún centavo, y regresa, claro que sí, como ves, todavía hay gente honesta, gente con esas cualidades, que ya no se ven muy seguido, ay, fíjate, pues ellos pagaron por ese cuadro, ¿qué fue? 200 dólares, 200 dólares, pero usted mi amigo, no tiene que pagar nada, absolutamente nada, si quiere ir al concierto de Alejandra Guzmán, y Gloria Trevi, que se va a presentar, este 2 de septiembre, en el Ava Casino, porque lo vamos a llevar, totalmente gratis, y como, mandando un video, en la página de Facebook, arriba de Tucson, ahí, imitando a Gloria Trevi, o Alejandra Guzmán, su favorita, y el que tenga más likes, así simplemente va a ganar, así mismo mi gente, usted no tiene que saber cantar, la verdad no tiene, nada más tiene que usar ahí su grasa, si usted se quiere disfrazar, o nada más ponerle ahí, injundia el video, y hacer que mucha gente, le dé like a este video, no va a ganar el que cante más bonito, va a ganar, va a ganar ahí, el que tenga más likes, Barbie, entonces muchísima suerte, a todos ustedes, le deseamos, que vaya y se divierta, a los que no quieran participar, todavía hay boletos en venta, pero este concierto, promete que se va a agotar, y aparte que va a ser, una diversión total Barbie, oye Esperanza, los boletos están volando, déjame decirte, todo el mundo quiere hacer presencia, en ese concierto, que va a ser para la historia, así que ahí nos vemos, así mismo mi gente, nosotros queremos hacer presencia, con ustedes cada sábado, en punto de las 9 de la mañana, así es que nos vemos el próximo, muchísimas gracias a Gassi, por el vestuario, besos, les recomendamos esa tienda, y no me pidas perdón, no me niegues, que me buscaste, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene, con romanticismo, si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales, tenés bonita con tu swing salvaje, sigue bailando, que paso te traje, si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales, tenés bonita con tu swing salvaje, sigue bailando, que paso te traje, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale,